¿Puedes hablar de este sentimiento? ¿Qué te sientes ahora? ¿Es como lo que te pintaste? Sí, aún no lo asimilo bien, imagino que ahora llegando al hotel echado en mi cama voy a ponerme a pensar un par de cosas, ¿no? Y recién sentiré al cien por ciento todo, ¿no? First and foremost, hello with everybody from the media, MMA media. And yeah, I'm very happy with the moment. I'm sure it hasn't fully kicked in yet. Now, as soon as I get back to my hotel room, I'm probably gonna, like, lay down and, like, have a minute just to, like, think about it and really, like, breathe on it. And there was a little teeny bit of controversy. People on Twitter thought maybe it was a little bit of an early stoppage. I'm wondering what you felt in there. Did you feel like it was too early? And do you feel like maybe people are just being negative because it's Twitter? Me parece que es un poquito de controversia en Twitter, así. Hay gente en Clare en dunno hablando que quizá la había parado muy rápido. ¿Te pareció así? ¿Te hubiera gustado seguir pegándole? o crees que estuvo bien ya la parada? No se creciense, ¿Cómo no, no se creciense,video? Yo, solamente subo y hago mi trabajo, ¿no? El árbitro es quien decide... El árbitro la quiso parar así y para mí, si me preguntan, sí estuvo bien parada, ¿no? porque yo le vi la cara, yo le vi los ojos, ya era un peleador herido, no podía continuar más. Y dice, ¿qué es lo primero que te vas a comprar cuando salgas de aquí? Lo primero que me voy a comprar saliendo de aquí del estadio, creo que va a ser una hamburguesa con todo mi equipo, ¿no? So, the first thing I'm gonna buy as soon as we leave the arena, it's gonna be a burger, for sure. With my whole team. So, congratulations, just talking to me about even during the fight, you saw the meat, you know, that was all right, and you were trying to set it up the whole entire time. So, can I repeat that? I was saying that during the fight, I mean, of course, your signature meat, were you trying to set that up the whole entire time, or were you just saying that whole opportunity came about? Dice que durante la pelea, el transcurso de la pelea, vio que estabas como tratando de preparar esa rodilla. ¿Era parte de tratar de preparar la rodilla, o simplemente lo viste en otro momento? Soy un peleador que le gusta usar mucho las rodillas, ¿no? En verdad te estaba esperando el momento. Siempre en cualquier pelea me van a ver utilizando rodillas, porque es un arma que me gusta utilizar mucho. Yo soy un peleador muy diverso, me gusta usar las rodillas, me encanta ese arma, es parte de mi arsenal, y siempre vas a ver que me voy a probar las rodillas en mis peleas. La última pregunta para ti es, ¿qué significa traer un campeonato mundial a Perú? Esa es una buena pregunta, son muchos sentimientos encontrados, y como se dice, estoy viviendo el sueño hecho realidad. Estoy viviendo mi sueño, y todo el mundo dice que una gran liga es un sueño, pero ganar un campeonato mundial, es cuando te sientes que has logrado. Dice, siempre te vemos con tu equipo, te vemos con Claudio, te vemos con Marzola, con tu coach. Se ve que son todos muy unidos, ¿cómo se siente traer todo esto y saber que son equipos muy unidos? Sí, somos un equipo muy unido, empezamos hace muchos años, muchos años con Claudio cuando éramos niños prácticamente, con Marzola también, con mi entrenador. Todos en verdad somos un trabajo, hacemos un trabajo en equipo, y como digo, este cinturón no es solo mío, es de mi equipo. También es de Claudio, es de Marzola, es de mi entrenador, es de todo el Perú, porque sin ellos no podía haber logrado lo que estoy logrando ahora. Sí, somos un equipo muy cercano. Empezamos con Claudio cuando éramos niños, con Marzola, también con mi entrenador. Este título, este belt, no es solo mío, es de mi equipo, es de toda mi equipo, es de todo el equipo y de Perú. Especialmente, ¿cuánto te ayudó el coach Iván Iberico en esta pelea, en tu carrera, sobre todo en tu carrera, y qué tan importante es él en este proceso? Mi entrenador ha sido pieza clave, pieza fundamental para lograr lo que estoy logrando ahora. Para empezar, si no estuviera entrenado con él, o si no lo hubiera conocido, no sería campeón del mundo, estoy totalmente seguro de eso. Me ayudó mucho en mi vida personal, me ayudó mucho en mi vida deportiva, siempre me apoyó y, como digo, yo estoy parado aquí, es por él, no es por otra persona más. El coach Iván Iberico ha sido realmente un elemento fundamental en mi carrera. Él no solo me ha ayudado a desarrollar todas mis habilidades en mi entrenamiento, pero también me ayudó a lograr mejor como un ser humano, straight up mi vida personal. Y, sin él, yo probablemente no estaría aquí hoy. Y la última pregunta, ¿cuáles son tiempos durante tu carrera que no te crees que te hiciste este camino? Y, ¿cómo te superaste ese esfuerzo para estar aquí, como dices, para ser campeón mundial? A través de tu camino, de toda tu carrera, hubieron momentos que quizás como te bajoneaste un poco y pensaste que nunca llegaría este momento. ¿Cómo superabas esos momentos? ¿Cómo has podido pasar por todas esas cosas? Sí, de todas maneras, hubieron momentos muy duros siempre en mi carrera, a lo largo de todos estos años que vengo haciendo artes marciales mixtas. Hubo mucho tiempo, muchos días malos, en verdad. Al principio de año, antes de que empiece la carrera, el Grand Prix del PFL, en enero, no tenía ni dos dólares en mi cuenta bancaria, ¿no? Y ahora soy millonario. ¿Qué te puedo decir? Estaba a punto de tirar mi carrera a la basura a principio de año porque no había resultados, no había nada. Y gracias a Dios se presentó la oportunidad y ahora, mira, soy campeón del mundo y millonario, ¿no? Entonces, en enero, claro, hubo muchos momentos oscuros en mi carrera, como todos. Pero en enero de este año, 10 meses, 11 meses, estaba pensando de tirar mi carrera, básicamente, para el tránsito, porque las cosas no estaban de manera que quería, y ahora no había ningún año, y soy un millonario, y soy un campeón mundial. Así que, sí, todos tienen esos momentos oscuros. No solamente cuando les encuentras en muchos momentos, Okay. El último punto del tiempo en España. Fácil, está juntado con la torreza de patrícula de Gertman, en el final del 1 de la batalla, me maté lo que pienso de él como campeón y lo que piensas de su potencial. Jesús, ¡Cáreaste con Patricio Pitbull! Solo dime, quiero saber qué piensas de él como campeón. Y una potencial pelea con él. Sé quién es. Creo que todo el mundo lo conoce. No es un veterano, ¿no? De las artes marciales mixtas. Sería una buena pelea, estoy listo, estoy preparado para cualquiera, sea él o sea el siguiente que me pongan, voy a estar listo siempre. Dice que has cortado peso cuatro veces ahorita este año, bastante, sabe que cortas bastante peso para la pluma, subir de peso, subir de categoría, quizás esta parte de tus planes. Por ahora no, pero en verdad estoy listo, puedo pelear en 66, puedo pelear en 70 kilos, me siento en la mejor etapa de mi vida deportivamente y mentalmente, me siento muy fuerte, puedo pelear con quien sea, estoy listo para hacer super peleas, quien quiera pelear conmigo, yo voy a estar listo. Así que no he pensado de eso todavía porque, ya sabes, solo gané el torneo, pero me siento en el mejor momento de mi carrera, estoy listo en mi carrera, estoy listo para las super peleas, no me importa, cualquier persona, como 145, 155, estoy listo para las super peleas. Gracias. Así que, Jesús, ambos van a hacer una buena pelea, ¿no? Gracias.